Sinceramente digo la verdad Me entenderás, debes creer Si yo te digo que siento que prefiero Otro invierno, no soporto, prefiero cuerpo a cuerpo A tu lado, a tu lado Yo pretendo refugiarme, sentirme protegido en ti Siempre cerca de ti Van los momentos que te da el amor Al jugar por fuego No tengas miedo, no guardes rencor Ya sé que no es un juego Me arrepentí, pido perdón, debes creer Si yo te digo que siento que prefiero Otro invierno, no soporto, prefiero cuerpo a cuerpo a tu lado A tu lado, a tu lado Yo pretendo refugiarme, sentirme protegido en ti A tu lado, siempre cerca de ti No Si yo te digo que siento que prefiero Otro invierno, otro invierno, no soporto, prefiero cuerpo a cuerpo a tu lado A tu lado, a tu lado A tu lado, a tu lado Yo pretendo refugiarme, sentirme protegido en ti Siempre cerca de ti No, cerca de ti A tu lado, a tu lado A tu lado, siempre cerca de ti A tu lado, a tu lado Siempre cerca de ti A tu lado, 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 siempre cerca de ti Siempre cerca de ti